La Plaza Campesina llegó para quedarse y seguimos entregando precios de locura. Pregunta por nuestros descuentos y ofertas especiales. Todos los días tenemos precios incomparables. La Plaza Campesina, productos de excelente calidad en frutas y verduras, frescos y listos para el consumo. No te quedes esperando, aprovecha los descuentos de inauguración. La Plaza Campesina te espera. Calle 15, Carrera 18, Esquina, Centro. La mejor opción para la canasta familiar.